El secretario de gobierno, Marco Rosendo Medina Filigrana, aseveró, aquí se respeta la ley en Tabasco, los usos y costumbres de otros estados no son aplicables en la entidad, al ser cuestionado sobre el caso de un enfrentamiento entre policías de Tiapa y habitantes de Pichucalco, Chiapas. El jefe de la política interna comentó que las acciones son conforme a derecho y respetar los puntos de revisión instalados, puesto que las unidades fueron infraccionadas ya que no cumplían las normas de tránsito. La decisión, la posición del gobierno del estado es que se respeten las leyes de Tabasco, que no se pretendan replicar los usos y costumbres de otras entidades aquí en Tabasco, si en otras entidades, limítrofes con Tabasco, se practican ciertos actos y se cede a la presión, en Tabasco hay que hacer valer el estado de derecho. Entonces, respetuosamente decirles, cuando ingresen a territorio tabasqueño, apéguense a las leyes de Tabasco. ¿A qué me refiero? Me refiero a que los vehículos tienen que circular con placas, que los vehículos deben tener tarjeta de circulación, que los vehículos pueden ser sometidos a una inspección. Estamos actuando conforme a derecho, son puntos de revisión que a veces se establecen. En el caso concreto que usted señala, ni siquiera se detuvo a nadie, ni siquiera se detuvo vehículos, era una infracción que se había puesto. En otro orden de ideas sobre el caso de un albergue destinado para las mujeres en situación de violencia, Medina Filigrana denunció que se localizaba en la colonia Primero de Mayo y era usado como albergue para quienes padecieron anegaciones y finalmente fue derribado por la pasada administración. Antonio Guillén Camarórafo, Silvia Patricia Silva, Noticias TVT.